Pero vamos a hablar ahora de la autoestima, está con nosotros Fátima López Moreira y solemos escuchar la palabra autoestima, pero de repente no dimensionamos lo importante que es para todos. ¿Qué tal, Sani? Y no sabemos muy bien qué es, tampoco, ¿verdad? Y vos sabés que es increíble, Sani, esta cuestión de la autoestima porque es un recurso natural del ser humano, pero es subjetivo y es interno, es por eso que a veces podemos ver mujeres o hombres muy atractivos físicamente, pero que sin embargo son inseguros, celosos o celosas, ¿verdad? O podemos ver una persona que parece llevarse el mundo por delante, pero sin embargo por dentro es inseguro y lo que necesita es asegurar la admiración del otro. Entonces, siempre la autoestima tiene eso, que es subjetiva. Y vos sabés que la autoestima es la valoración que nosotros hacemos de nosotros mismos y se forma desde que estamos en la panza de nuestras mamás. Desde ese momento de la concepción misma, las expectativas que tenían nuestros padres sobre nuestro nacimiento, si fuimos buscados, cómo pasamos de niños, figuras importantes que pasaron por nosotros, los maestros, los amigos en la adolescencia, las relaciones que tuvimos, las dificultades, las crisis que pasamos, todo eso va forjando la autoestima. Y lo bueno de la autoestima es que es un recurso que no es rígido, se va formando a lo largo de la vida, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque muchas veces decimos, no, yo ya soy así porque mis padres me trataron de tal manera o ellos siempre me decían de que yo no servía para nada o en el colegio yo recibía mucho bullying, entonces de alguna manera me quedé con eso. Es cierto, de alguna manera sí interviene, pero también tenemos que entender de que este es un recurso que se va generando y también nosotros podemos incorporar elementos para poder forjar una mejor autoestima o no. Claro. O sea, uno puede reaccionar, si es que no están bien las cosas, uno puede mejorar su... Exactamente. Y no solamente Sani, como hablamos al principio, es siempre la autoestima baja, tienen aquellas personas que son introvertidas, que son tímidos, muchas veces aquellas personas maltratadoras tienen la autoestima baja, las personas que son infieles tienen la autoestima baja, necesitan todo el tiempo la aprobación del otro o sentirse todavía atractivo, las personas que son celosas, que son infieles, que son agresivas, maltratadoras, y el polo opuesto, las personas que son introvertidas, las personas que siempre se creen menos. Lo importante de la autoestima es entender de que es un recurso que se va forjando. ¿Y cómo dosificar? En el sentido de, bueno, no llegar al punto de ser una persona creída, egocéntrica, insoportable, es decir, cómo mantener la sencillez, la humildad, pero sentirse bien consigo mismo. Justamente, no hay que confundir con lo que vos decías, con el egocentrismo, con el narcisismo, el yo, como yo siempre digo, inflado con aire, pero que ahí no hay nada, ¿verdad? Como te vuelvo a repetir, los dos extremos siempre te hablan de una autoestima baja, el exceso o la falta. Las personas que tienen una autoestima fuerte conocen sus virtudes, pero también sus defectos, y aceptan muy bien las críticas, y aceptan muy bien también que el otro piense diferente. Y vos sabés que los paraguayos, yo siempre hablo de esta cuestión sociológica, que los paraguayos tenemos muchísimo potencial, tenemos muchos valores, pero tenemos una cuestión que es importante entender, que no nos animamos. Y la gente que tiene autoestima se anima, se anima a probar, se anima a comprometerse, no tiene miedo de equivocarse. El paraguayo siempre, por más de que está muy preparado, nos quedamos un poco atrás. Rezagados, sí. Y esto se debe un poco a, primero, la guerra grande, que nos dejó un poco devastados anímicamente, nos costó un poco recuperarnos de esto, y después vinieron muchos años en donde los paraguayos no podíamos opinar, no podíamos hacer disenso, no podíamos pensar diferente, o ser tal vez intelectuales muy destacados, ¿verdad? Entonces, es como que eso todavía quedó en el inconsciente colectivo nuestro. Eso justamente, hace poco estábamos hablando, es muy difícil hacer encuestas, por ejemplo, en las calles. O sea, vos te vas con el micrófono y te piden, por ejemplo, bueno, ¿y qué opina la gente sobre tal cosa? Y es el extranjero. Ah, los que tenemos que hacer eso ya decimos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Nos vamos a irnos a acercar más alineas? Se asustan cuando ven el micrófono, cuando ven la cámara. Pero vos le encontrás a un extranjero y te da cátedra, aunque no sepa de qué está hablando, te habla, sin problema. Es así. El mundo Sani es del que se anima. Y si encima de animarte estás preparado, hiciste los estudios correspondientes, tienes los valores, porque hay que tener buenos valores, porque mucha gente también se anima, pero son personas que no tienen valores y son inescrupulosos. Pero si te animas y encima estás preparado, tenés el mundo en la palma de la mano. Yo soy muy admiradora de los paraguayos, pero sí tenemos que seguir trabajando este recurso. Primero, animarnos. Conozco muchísima gente que está muy preparada, pero que no se anima. Y es por eso, como voy a decir, que siempre vienen de repente los extranjeros, que tal vez están igual de preparados o a veces menos, inclusive, y sacan los lugares porque se animan, no tienen miedo de equivocarse. De eso trata la autoestima, de saber que te pueden criticar, de que podés equivocarte, pero que vas a seguir. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés autoestima, no solo estás consciente de tus virtudes, sino también de tus defectos. Ese es el equilibrio que vos me preguntabas, ¿cómo medir? Y eso, sabés que sos bueno en esto, pero también sabés que sos. Y podés resistir las críticas. A los paraguayos, y decime si no, nos cuestan mucho las críticas. Somos de picharnos. Y el que se picha siempre pierde. Y eso de repente es lo que tienen las personas que son exitosas, que cuando se les hace una crítica constructiva en el trabajo y demás, siempre saben que eso sirve para crecer y es un recurso para... Sin embargo, muchas veces, ¿qué hacemos? Nos pichamos y ya nos quedamos heridos y ya no queremos más, ¿no? Porque sabés que ya me dijo esto. Claro, pero en el ámbito laboral se confunde también de repente el ser amigo con el aceptar que a lo mejor fallaste en algo y que te están criticando. A lo mejor tu jefe te pide que mejores en algo o que hagas algo diferente. Ya toman como una agresión hacia tu persona. Y no, no tiene nada que ver. Así mismo, en el ámbito de parejas también. Entonces, ¿por qué tomamos decisiones equivocadas en la pareja, en el trabajo? Porque tenemos autoestima baja. Entonces, ¿cómo saber cómo estamos de autoestima? Primero, ver cuál es nuestro diálogo interno. El diálogo interno es ese que tenemos con nosotros mismos en nuestro interior. Eso que nos estábamos diciendo todo el tiempo. Si yo todo el tiempo me digo, no, la verdad que yo no sirvo mucho o seguro que lo que hice está mal o tu jefe te llama, ay, seguro que es para retarme porque me habré equivocado de nuevo o seguro que no me van a aceptar o seguro que mi novio o mi novia me va a dejar o me va a ser infiel. Si ese tipo de pensamiento es el que estoy teniendo, ese es el diálogo interno que estoy teniendo, ahí hay que hacer una luz roja y ver un poco qué pasa. Segundo, hacer esa auditoría interior, como yo digo todo el tiempo, y ver un poco siempre ese equilibrio entre lo que hacemos bien y también nuestras dificultades. Siempre tiene que haber un equilibrio entre eso, tengo que estar consciente entre los dos. Y después, animarse. Tenemos que animarnos, hay que salir al ruedo y también entender que uno aprende estando ahí. Porque una característica de la persona que tiene autoestima es que asume compromisos. Compromisos en la parte personal, en la parte laboral. La persona que no se anima es la que siempre está esperando y no se anima y ve nomás que el destino decida por esta persona. El que si hace falta tira la piedra pero nos esconde la mano, ¿verdad? Sí, yo tiré y por esto tiré. Así mismo es. Entonces, entender esto y entender también que la autoestima se forma desde que somos chiquitos y qué importante es el papel de los padres, Ani. Porque los padres de alguna manera a veces ponemos rótulos en los chicos y estamos diciendo, no, pero él es tímido. Claro, a veces queremos incentivarles también y les forzamos de malo. Decimos, no, vos podés. Y si le estamos estimulando positivamente, sí, ¿verdad? Pero cuando les criticamos, ¿cómo que les va a poner? También, los dos extremos son malos. Porque hay veces que tanto le estimulamos a los chicos y le hablamos tanto de lo que hacen bien y que son recapos que ellos crean un falso yo, se van al colegio y se creen los reyes y después los compañeros le empiezan a segregar. También. Tiene que ser un equilibrio. Es que sí, es que pasa, pasa eso. Bueno, la vez pasada me preguntaban en Twitter, me decían, ¿cómo le ubicamos a la licenciada? Todos los datos, todos los datos en www.sanamente.com.pi, dirección, teléfono, está todo ahí. Ah, bueno, perfecto. Ya voy a memorizar porque me preguntan después y yo tengo que escribirle también. Te voy a contestar a la gente que me escribe. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima, López Moreira. Bye.